El lavado de manos frecuente, tapar la boca y la nariz al estornudar, preferiblemente con el codo y evitar el contacto con personas que presenten síntomas de resfriado, malestar general y fiel. Es importante proteger a nuestros abuelos. Sabemos que los adultos mayores de 60 años son los que con mayor riesgo corren en esta epidemia. Por eso les pedimos que en caso de complicaciones médicas, de manera inmediata, puedan asistir a un centro de salud. Este es un momento de unidad nacional, donde todos debemos trabajar juntos. Instamos a dejar en un segundo plano todas las peleas de la campaña electoral y que nos concentremos como bolivianos en la salud, cuidando a la familia boliviana.